Geomar, ¿Qué? Llegó un mensaje Ay, sí, amor Mira a ver quién es Revisa a ver quién es Que yo le revise Sí, sí, revisa, revisa Mira a ver quién es ¿Pero cómo es la clave? Eh, 2299 2299 La fecha de nosotros, ¿no, amor? Ay, sí Aniversario, sí Geomar le escribió una china ¿Qué? Sí, una tal Vanessa ¿Qué? La han visto yo lo he dejado tres veces en visto hola bebé dígale que tengo novia bloqueela en serio estamos viendo la película ¿será que estoy soñando? Aniela 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde están los mapatos? Que ya voy a ir a jugar fútbol Ay, yo mal andé por allá Yo sabía que todo era un sueño ¡Sí!